Caravana Mesoamericana para el buen vivir de los pueblos en resistencia. Hemos llegado a ser en el año 1986, 1990, 2008. Toca el año 2008, el año 2008. El año 2008 y el año 2008, el año 2008, el año 2008, el año 2018, el año 2020, el año 2008, el año 2020, ya que el año 2020.. En el año 2008, el tema de la conflictividad social en esta región del río Dolores Inicia alrededor de 2008, cuando apareció una organización llamada CEDER Inició con el ofrecimiento de proyectos comunitarios, proyectos de agua, proyectos de escuela, crédito Incluso ofreciéndole a los comunitarios y a los cocores sobre todo Los cocores son los consejos comunitarios de desarrollo, según lo que establece la ley Después de una serie de investigación que hacen los líderes comunitarios, los cocodes Identifican que CEDER era una organización social rama de una empresa que se llama Hidroeléctrica Santa Rita Hidroeléctrica Santa Rita, ubicada en Cobán, Alta Verapaz Generará energía limpia por medio del aprovechamiento sostenible del caudal del río Igbolay Y contribuirá activamente al desarrollo integral de las comunidades vecinas Por medio de su plan de responsabilidad social empresarial Bueno, en 2008, yo también tenía la comunidad de CEDER a 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 la comunidad de Calepadados para consultar. Cuando aparecen las primeras maquinarias, traen militares, policías, la comunidad se reúne en asambleas, las comunidades se reúnen en asambleas, y entonces hablan con el grupo de militares y policías que se explicara por ejemplo por qué ellos estaban prestando para actividad empresarial. Sin embargo, esta actitud comunitaria, digamos, en el tema de defender sus derechos fue calificado mal por parte de las instituciones públicas de Guatemala, tratándose de males personas, de rebeldes, de incitación de problemas, una serie de acusaciones que comenzaron a sufrir los líderes comunitarios. Hidroeléctrica Santa Rita es un proyecto desarrollado inicialmente por guatemaltecos y en la actualidad por inversionistas que provienen de bancos de desarrollo europeos, los cuales usan fondos públicos para generar el desarrollo integral sostenible en países como Guatemala. Lo que queremos es construir el proyecto en una manera con armonía y colaboración con las comunidades para que ellos puedan también gozar de los beneficios del proyecto. Las casas ... ... ... ... El La Wujles del Ceregui La La Vida Que el Ceregui haga husus La Vida Encuentrilo La Vida Que el Ceregui Que el Ceregui Que el Facultad Que el Ceregui Cuarto Buen Para lograr el desarrollo que tanto anhelamos en Guatemala, por medio de un cambio importante y positivo, es necesario que nos unamos para compartir e informarnos sobre los beneficios que traen las hidroeléctricas a nuestras comunidades, dejar atrás las indiferencias y desvanecer los mitos sobre las hidroeléctricas. ¡Gracias! Debido a problemas de conflictividad social ocasionados por algunas personas nacionales y extranjeras que buscan sus intereses personales, se creó un ambiente de zozobra en las comunidades vecinas, malinformando a la población, forzándolos a participar en protestas en contra de la construcción de la hidroeléctrica, en las cuales han cometido actos al margen de la ley, tales como obstaculizar el paso vehicular con talanqueras, quema de maquinaria, amenaza a las comunidades, heridos y pérdida de vidas humanas. Fue un hecho lamentable en donde en agosto de 2013 fueron asesinados dos niños por alguien que estuvo trabajando con la empresa Santa Rita, según la confesión de este señor que se llamaba Guillermo, confesó que había recibido un dinero de parte de la empresa con el objetivo de asesinar a los líderes comunitarios de Montolí. Sin embargo, ese día cuando vino el señor con el objetivo de asesinar, no estaban los líderes en sus casas. Seguramente traía la mentalidad de asesinar, entonces asesinaron a los niños. Eso fue como el primer hecho sangriento de la comunidad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Las comunidades vecinas de Hidroeléctrica Santa Rita necesitan apoyo de las distintas instituciones del Estado, encargadas de la seguridad y justicia en el país, para restablecer la paz y la gobernabilidad en sus comunidades. Las comunidades vecinas de Hidroeléctrica Santa Rita necesitan apoyo de las ciudades y justicia en el país, para restablecer la paz y la gobernabilidad en sus comunidades. Estaban enviando más de mil policías, más de 100 patrullas de la Policía Nacional, con el supuesto objetivo de ir a desalojar a 20 familias. Pero básicamente el objetivo era capturar a los líderes que tenían órdenes de captura, era catear las casas porque estaban catalogados que ellos tenían armas, tenían apoyo de narcotráfico, cosa que las mismas familias acá confirman que no tenían absolutamente nada. Yo acabo de hablar con el ministro y le voy a decir lo que le dije. Yo estoy en propiedad privada, propiedad comunitaria, los propietarios privados de esta tierra no le están pedidos que estén aquí. Así le dije al ministro, él me dijo que iba a pedirle que usted tomara las acciones y que se retire. Nosotros queremos que se retire. La población se siente mal, se está muriendo de hambre, estamos esperando enfermas ahorita para llevarlas a visitar. Y todo eso provocado por esta presencia de un empresario que dice tener más derechos que la población. Todos ustedes están sirviendo a una maldita empresa que está matando de hambre a comunidades enteras. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La gran cantidad de bancos en el mundo y se ha utilizado el proyecto de la empresa y se ha utilizado la empresa y se ha utilizado el trabajo de la empresa y se ha utilizado la empresa Más información www.mesmerism.org Cuando el capitalismo nos ha matado, el neoliberalismo nos ha venido a cambiar la vida, nos ha venido a transformar, lamentablemente, negativamente. Tenemos que mantener nuestro planteamiento en la defensa de la tierra. Sabemos que hay muchos pueblos, muchas comunidades, muchos países han estado luchando en contra, pero también sabemos que un paso damos en la resistencia, el capitalismo está dando más pasos que nosotros. Tenemos que unirnos también como pueblos, como países. Tenemos la fe que como pueblos no debemos de tener fronteras, debemos de compartir, debemos de intercambiar experiencias, porque sólo de esta manera podemos mantener la vida, podemos buscar también el buen vivir, que es lo que tanto buscamos como pueblos, como persona humana y como comunidades. ¡Estamos unidos, la patria ha vencido! ¡Estamos unidos, la patria ha vencido! ¡Estamos unidos, la patria ha vencido!